Luli, si tenés la postura de presidente, ¿lo votarías? ¿Te gustaría ver a Tiney de presidente? Sí, pero ¿por qué no? Más en estos momentos que necesitamos un outsider. En un momento si te ofrecen a vos también a ser política... Aparte sé que está bien rodeado, ¿eh, Marcelo? Sí, siempre... Se está manejando con gente que sabe bien. ¿Y a vos te gustaría hacer política? ¿Votriste tu tío que hizo política? No, yo no, no. ¿No? ¿Me sentís capacitada? A lo sumo a acompañar a alguien que esté en política, pero no yo. ¿Sabes, Jadrieta Asquerosa de Mauricio Cristina? Basta, basta, de verdad. No, no, yo estoy desencantada con los políticos. Por eso alguien nuevo con otras ideas...